Hace tiempo que nuestras comunicaciones a través de terceras personas Te siento cerca y a la misma vez lejos Quisiera decirte tantas cosas Sé que te dijeron de mí Que pregunto por ti Y que no me puedo aguantar Las ganas que tengo de ti Pero me dijeron que tú También piensas en mí Y que no me puedo olvidar Y que no quiero despedir ¿Qué has hecho? Si piensas en mí de cinco entre noches Si no puedes sacarme de tu vida Si sabes que soy el que te conoce No dejes de hacer que pasen los días Te sueño que digas lo que sentías Mirarte mientras te hacía mía Yo te digo cumplir con mis fantasías Y si mi cama te pongo vacía Sabía que no olvidaría La manera en que te consentía Yo te lo decía que eres la nena mía Y tú siempre conmigo con la maldima niaculería Mis placeres los conocía Buscaba siempre forma Y me contrasía porque sería Que el destino nos separaría Pero si dos almas se quieren nunca se rompen la pilla Sé que te dijeron de mí Que pregunto por ti Y que no me puedo aguantar Las ganas que tengo de ti Pero me dijeron que tú también piensas en mí Y que no me puedo olvidar Y que no me puedo olvidar Y que lo quieres de ti Yo soy tu caballero Más tu guerrero Yo tengo de todo menos De tu amor verdadero Que si te eres el mundo entero Te deseo y no te tengo Pero siempre te pretendo Que mi mente te mantengo Tengo sueños intensos Que te como a besos Que te hago el sexo Y me levanto con eso De tu recuerdo yo soy preso En donde lo hemos hecho Bajo el agua, en el piso, en la cama y en el techo Sé que te dijeron de mí Que pregunto por ti Y que no me puedo aguantar Las ganas que tengo de ti Pero me dijeron que tú También piensas en mí Y que no me puedo olvidar Y que lo quieres de ti Te has hecho Si piensas en mí de 50 noches Si no puedes sacarme de tu vida Si sabes que soy el que te conoce No dejes de hacer que pasen los días Enseño que digas lo que sentías Mirarte mientras te hacía mía Contigo cumplí todas mis fantasías Sin ti mi cama siempre está vacía Baby, seguimos viajando al mundo Con el House of Pleasure Tú sabes que tus favoritos son Checho y Marty El Plan B Looney Tune Predicador Durante todo Y con la compañía que no para de contar dinero Pina Record 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 Record